oye como suena oye como suena sabe oye como suena y o o ¡Vamos! 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 No me piste el cabello, Tomae. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ladera con per 5,000! ¡Vamos! ¡Vamos! No me piste el cabello, Tomae. ¡Vamos! y 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 es mi guacharaca que lleva con pan esta alegre gaita suave pa' bailar esta alegre gaita suave pa' gozar esta alegre gaita suave pa' bailar esta alegre gaita suave pa' gozar esta alegre gaita suave pa' gozar